Bueno, vamos a empezar con un entrenamiento de pectorales, press inclinado, escápula cerrada, hombros en retracción y bajamos bien a la clavícula y trabajamos en la línea del hombro. Ahora continuamos con una superserie de press neutral, es decir, vamos a agarrar un agarre neutro, vamos a trabajar con ese agarre las primeras repeticiones, la primera parte de la superserie, y la segunda parte de la superserie vamos a invertir el agarre, es decir, las palmas van a mirar hacia nosotros y vamos a ejecutar el press de esa manera. Lo que hacemos acá al tener el agarre supino es involucrar más el pecho superior. Ahora continuamos con una superserie de aperturas más press cerrado, aperturas de inclinadas y press cerrado equivale a una repetición, aperturas más press cerrado, dos repeticiones, dos equivalen a una. Y este ejercicio lo vamos a combinar con aperturas planas en piso. Cerramos la escápula, apoyamos los codos que no reboten nunca en el piso. Continuamos ahora con una serie única de aperturas más press. No es press cerrado sino un press normal, apertura más press, a 90 grados el press. Ahora hacemos, para finalizar, un circuito de abdominales, todo de plancha, diferentes variedades de plancha van a ser. Acá lo importante en este ejercicio side to side es que la cadera no caiga. Continuamos con plancha convencional. Continuamos ahora con plancha abajo y arriba. Mucha tensión en el abdomen, nunca tiene que caer la cadera en una plancha. Y vamos a terminar con plancha tocándonos los hombros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.